No me importa en la vida, yo he pasado Heridas en mi alma por haberte amado Noches enteras esperando que viniera Y mirando mi reloj, y mirando mi reloj Sentai con la cadera Contigo compartí, fueron tantas cosas De ti me enamoré, cuando yo era un niño Lo bonito de mi vida, mira, haberte conocido Y ahora me quieres dejar, y ahora me quieres dejar Y lo encuentro, lo motiva Mírame, que no sea la última vez Que nos miremos los dos, no te puedo retener Yo no te quiero a la fuerza, y si te quieres marchar La puertita tiene abierta Mírame, que no sea la última vez Que nos miremos los dos, no te puedo retener Yo no te quiero a la fuerza, y si te quieres marchar La puertita tiene abierta Y yo te digo, mi vida, que no dejes de quererme Que nadie te va a querer, como yo en esta vida No hagas caso de la gente, porque nos tienen envidia Y la gente que critica, nos quieren buscar la ruina No me dejes que muero De pena que me he acostumbrado a tenerte a mi vida Siendo mi niño, tú a mi ven Decías que estaríamos junto, tú y cada la vida Mírame, que no sea la última vez Que nos miremos los dos, no te puedo retener Yo no te quiero a la fuerza, y si te quieres marchar La puertita tiene abierta Mírame, que no sea la última vez Que nos miremos los dos, no te puedo retener Yo no te quiero a la fuerza, y si te quieres marchar La puertita tiene abierta Mírame, que no sea la última vez Que nos miremos los dos, no te puedo retener Yo no te quiero a la fuerza, y si te quieres marchar La puertita tiene abierta Mírame, que no sea la última vez Que nos miremos los dos, no te puedo retener Yo no te quiero a la fuerza, y si te quieres marchar La puertita tiene abierta Mírame, que no sea la última vez